...a futuro del Estado para que genere ideas y desarrolle ideas y por qué no nuevas empresas fundamentadas en innovación. Es un edificio espectacular, fundamentado en las mejores aceleradoras del mundo. Se ha probado que aceleradoras de esta magnitud han detonado regiones de desarrollo como en Palo Alto, en Silicon Valley, en Boston y en otras varias ciudades incluso de Latinoamérica como Sao Paulo, Buenos Aires. Entonces, el ILAP, el reto que tiene es atraer el mejor talento disponible del Estado para poderlo desarrollar y detonar. Ese talento que, como en su caso fue un Emanuel que fundó COPESA y que ahorita tiene varios trabajadores a su cargo de calidad, fundamenta su trabajo en la innovación y en la tecnología. Está probado que empresas fundamentadas en ese tipo de trabajos generan mucho, mucho más empleos que los trabajos tradicionales de servicios. Entonces, el reto que tenemos es encontrar a estos chavos y a estas personas transformadoras e innovadoras de la economía. Al final todos tenemos esa capacidad de creación e innovación. Es una presión que se nos presente la oportunidad y por qué no como que se nos dé el espaldarazo para echarnos a la alberca, como yo digo. El hackathon, eso es lo que busca. Descubrir ese talento, ¿no? Ese talento que mediante 48 horas de trabajo pueda desarrollar un proyecto o resolver un problema de la ciudad o por qué no proponer una nueva idea de negocio. Y durante ese proceso, pues no cualquiera se echa 48 horas trabajando full en un ambiente multidisciplinario y además de eso, presentando en público a los empresarios y a la sociedad y se les va a evaluar y a los ganadores se les van a dar premios como becas al acceso al ILAB. Y ahorita acabamos de tener la novedad de que incluso becas para lo que es Harvard Business School en la parte de la Universidad Virtual de Emprendedurismo. Entonces, pues la verdad, bienvenidos. Le voy a pasar el micrófono a Pepe. Estamos para resolver las dudas que sean. Lo que queremos es descubrir ese talento, que el lugar se nos viene. Tenemos un centro de convenciones espectacular. Muchas gracias, Emanuel. Y que ese centro de convenciones se llene de energía, de la mejor vibra, de chavos con ganas de crear nuevos proyectos, ¿no? Pepe, adelante. Gracias, Emanuel. Nosotros como Secretaría de Salud Económico, de hecho, estamos ya muy en contacto con las universidades, con todas las universidades, no solamente de Pasatual, sino de la región. Y de acuerdo aquí a los objetivos que se marcan es identificar a estos pobres talentos de la región y del Estado, que puedan contribuir a la solución de los problemas presentes y a la creación de nuevas empresas en el área de tecnología o de base tecnológica. También hay otro punto que yo considero muy importante, porque estos equipos se van a integrar por equipos multidisciplinarios, compuestos por programadores, diseñadores, mercadólogos, administradores, ingenieros, etcétera. Y tenemos que generar la cultura de colaboración entre las distintas disciplinas que van a trabajar. Y también el otro punto que es muy importante, crear las nuevas oportunidades de negocio. Entonces, nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, de hecho, ya estamos en contacto con todas las universidades y los estamos motivando para que asistan todos estos jóvenes que tengan ganas de entrar a estos programas, buscando el talento emprendedor. Queremos jóvenes emprendedores y que puedan aportar ideas y tratar de sacar proyectos muy novedosos, como decía Leonel, basados en la tecnología. Y creemos que sí, va a haber mucha motivación, va a haber mucho interés. De hecho, en las plantas que hemos tenido, hay mucho interés en participar. Se trata de crear una nueva serie de empresas y, ojalá, logremos detonar aquí en esta región, empresas de tecnología y formar una región conocida por ese desarrollo tecnológico. Pues, le quería pasar el periófono a Manuel para que nos platique, pero nada más dándoles detalles del evento. El evento es el 7 y 8 de febrero, en el Centro de Convenciones. El 7 es un viernes. Visualicen el evento que empieza a las 9 de la mañana. Vamos a tener series de pláticas, tres horas de pláticas, donde a los jóvenes y a la comunidad en general, más que invitados, se les van a presentar diversos paneles. Paneles de emprendedores que han hecho negocios, incluso son emprendedores de la región, y que han hecho negocios, o sea, casos tan de éxito como COPEZA, como hay casos de negocios que están en incubación y que han tenido premios nacionales, que es gente de cuatracuartos. Luego va a haber paneles donde gente de, pues, el gobierno del Estado, cámaras, van a exponer las facilidades que se tienen, tanto a nivel estatal, ¿no?, por la Secretaría de Economía, tanto a nivel federal, tanto a nivel de la parte de educación, ¿no?, de la Secretaría de Educación, la parte de telecomunicaciones e innovación del Estado, para que vean todos los beneficios y apoyos que yo creo que no estamos aprovechando. Y después, se les van a dar casos de negocio para que visualicen cómo trabajar en equipo y se sientan más cómodos. Y a partir de las 12 del día hasta el otro día del sábado, el centro de convenciones se va a convertir en un gran start-up. Se han visto esas películas de la de Facebook y todas esas, ¿no?, donde son ambientes, pues, de alto rendimiento, de acelerados, en un ambiente casual. Estamos buscando mesas de ping-pong. O sea, la cosa es que los muchachos se sientan en el mejor ambiente de innovación para que puedan salir a los proyectos, ¿no? Esa es la dinámica. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Y Manuel, adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en esta iniciativa importante, liderada hoy por Leónel, por la ciudad latinariamente. Leónel es uno de los grandes ejemplos de que sí se puede, en esta región, se puede salir al mundo, desde aquí, desde Cuerza Cuentos al mundo. Él lo representa en Estados Unidos, el centro de negocios de allá, y sirviendo como un enlace importante. ¿Qué puedo resaltar? Bueno, la importancia que tiene que el gobierno, sus tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y las universidades que son nuestras casas de conocimiento, nos estamos poniendo de acuerdo para hacer este tipo de actividades. Y eso es importantísimo. Habla de un nivel de comunicación y un nivel de colaboración, importantísimo. ¿Qué es lo importante de este evento? Que se van a unir dos temas muy... que nos debemos de tener siempre presentes. Por un lado, la creatividad, la imaginación, el poder de reflexión. Y por el otro lado, la habilidad de hacernos responsables y crear en ese tipo de momento. Hacer una dinámica de este tipo ofrece a todos los jóvenes universitarios de esta región una gran posibilidad de exponerse, de exponer su talento, de exponer su creatividad, de exponer sus potencialidades. Y eso es muy valioso. Eso es valioso tomando en cuenta que Pazacualcos es una región industrial con un alcance mundial, donde estamos pensando en convertirnos en un corredor tan sísmico que una el planeta mismo. Y eso es de reflexión. Yo creo que la reflexión y la invitación a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir esta gran oportunidad que tenemos hoy en Pazacualcos es que todos nuestros jóvenes puedan acceder no solo al tema de un premio, de una beca, o de pertenecer a este grupo, sino de poder exponerse ellos mismos. Muchas veces el gran reclamo es no tenemos oportunidades. Bueno, aquí está la oportunidad y la oportunidad va a ser de quien la aproveche, de quien realmente se decida participar. Y bueno, como centro de convenciones, estaremos poniendo todas las ganas para crear este ambiente de imaginación y de creatividad para exponerlo y ponernos todos en una posibilidad de creación. Víctor, agradezco mucho el amigo del que liderice este evento que seguramente va a ser muy importante para todo el ambiente de profesionistas que tenemos en nuestro ambiente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Este... Quiero pasar con los franqueles de educación, nada más porque gran parte ahorita del talento y les quiero pedir, les quiero pedir ahora sí desde parte del gobierno municipal, parte de la iniciativa AILA del Estado, este... ahora sí de que todos los que estamos presentes, creo que gran parte de nuestra labor durante esta semana va a ser dos frentes. Uno es que le llegue este mensaje a todo mundo, a todos estos chavos que se animen y la otra tenemos una labor de incluir a más y más empresas privadas porque al final estos esfuerzos se han visto que el éxito sostenible de estas iniciativas no solamente dependen ya sea de que la lidere el gobierno federal, el gobierno del Estado, en principio, sino que se involucren la iniciativa privada de manera muy fuerte. Entonces, paso el micrófono aquí.